En primer lugar, antes que nada, feliz aniversario, Sibay, Sibay Que baile Sibay Es el pasito del parcerito, el parcerito sabroso, ñoño sabroso Abuelita, abuelita, ¿dónde era mi pinche abuelita? A ver tú, dale más volumen abuelita, dale más A ver tú, échate algo Con la chela arriba, con la genia arriba, con la chela arriba, con la genia arriba Que suele, que suele, que suele Venga la madrina, que baile la madrina, que goce la madrina Pura pinche cuatro, pura pinche cuatro Jonathan, yeah, yeah, yeah El Sosa, el Brian, el Luso, Gustavo Todas las cuatro, y todas las cuatro Que venga la cuatro Pura pinche cuatro La bebida arriba, si eres pura cuatro La bebida arriba, si eres pura cuatro La bebida arriba, si eres pura cuatro Dale, Juanito Suave Pa' mi homocito, Gaby Ajá, perro En mi mente, en blanco Todo en New Brosby Ese tatus, sonido me dio Familia castellanos Que suele Andamos muertos Andamos de parrana Toda la vida hay pin Pura vida hay pin Pura vida hay pin Pura vida hay pin Ya llegó el checo, ya sí El rayo Y se pirata Mando de Escobar, niñote Pariloquito, Daisy, Henry La piqui El cuchi Lely Como llega Suave Que suene la vida Y al lado a lado La madrina y sus hijados Alex Cielo El más grandote No me lo vayan a pisar, eh Para Ebre Dalí Ashley Esa Daisy Luna Holguis Todos sus hijados Todos sus hijados La chica y la patrona Lupita La bailarina Y el pinche ganado Que como chinga Suave Vengan los tambores Que vengan los tambores Que gocen los tambores Toda la organización Ya llegaron los diablos Del sabor Todo en Yanápolis Chicago Linox Llegó Lales Rosas El Rafa Rosas Oscar S. Robles Diablo Mayor El Mocer Para el Sombra Diablito Sabor Siempre con 10 Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Súbele el volumen Súbele el volumen Súbele el volumen En el cachondo móvil Donde se escuchan los éxitos Y los números Muy sabroso Muy sabroso Los pájaros Están tristes Porque el cielo Está nublado Todos los Puro Magnífico 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 Echido Echido Cherokee Pocholo Hermosa García Magnífico Pocholo Maldés Rojas 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 Que suene Pasaron Los íbamos a venir Ya se le empezaron Estamos aquí Que suene La bebida arriba Si eres pura cuatro La bebida arriba Si eres pura cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Y los demás Que se mueran De ese papi Que suene Raulito Vergara Ojos rojos Corazón contento Toda la banda Esa Gerónima Galeras Ya estamos adentro Llegó el Vicky Esway Vicky El Vicon El calzo El Winners Puro Satanita Pura gripote Calerita Su presente Nos nacimos para ser Nacimos para ser Conocer Esta noche Todos los malditos Rayas en la cumbia Ese grafito Inglesito Morales Chicles Esway Esway Correja El Nato Miguel El Vano Y el Love Y el Vano Y el Love Jazz Que suene Baila baila Chucho 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 Areni Pura Mueñequita Pura Mueñequita Un gusto Y un placer Sonido Muy sabroso Muy sabroso Por eso Los quiero reconocer Solo para que los chamacos Mi compadre El chico de amarillo Dame otro pinche Gallo Perril Chapacu Vergara Sonido Y el pinche Chicles Que hoy Que nos acompaña Un saludo especial Hoy Mi compadre No hace menos Sonido Achinga Es el Calibres